Tener gente allí es una buena muestra de algo que ellos saben muy bien, que es lo importante que es obradoiro para esta ciudad y para lo que es el obradoirismo y la forma que tiene la gente pues es llenar el pabellón como ha hecho en los últimos partidos en casa o viajar con nosotros. ¿Por qué sale el audio? Sí, también. Hasta mañana, bro. I wish. I wish. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!